Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Hicimos dos clases. La primera clase hicimos una introducción a la asignatura, conocer ahí las fechas de las evaluaciones, ¿cierto? ¿Qué materiales? Los contenidos que entran y además una evaluación diagnóstica. Y la segunda clase, vimos una clase introducción que tiene que ver con la calidad, que hoy día vamos a continuar. Algunos de los conceptos que vamos a ver se repiten respecto de lo que vimos la clase anterior, el martes. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me avisan si se ve bien, chiquillos? Es un PDF. ¿Estamos bien? ¿Aló? Sí, profe. Yo lo veo bien, profe, al menos. Ya, qué bueno. Pero avísenme, si les pregunto, es porque obviamente yo no sé si ustedes tienen la misma pantalla que tengo yo. Bueno, vamos a partir entonces con lo que tiene que ver. Vamos a ver la parte 1, ¿cierto? Esta guía que estamos viendo se compone de dos partes. Vamos a ver hasta el 4.2.2, que tiene que ver con los niveles de tensión. ¿Cuál es el temario? La calidad, ¿qué es lo que es la calidad del servicio? Dice dos obligaciones y responsabilidades de la gente relacionada, relacionadas, esto obviamente con el mundo de la electricidad y que tienen que ver con la calidad, ¿cierto? Aquí tenemos la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, la Comisión Nacional de Energía. Ahí está en el artículo 228 del decreto. Los proveedores. Aquí tenemos las empresas, las empresas eléctricas en general, en los tres bloques que ya bien conocemos, ¿cierto? Que es la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución. Cada uno tiene obviamente algo que jugar, ¿cierto? En lo que es el tema de la calidad. Y finalmente los usuarios. Nosotros también tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones de acuerdo a lo que dicen los artículos legales, la parte legal. También tenemos el ordenamiento anual de las empresas, que es el ranking. Se ordenan lo que son los índices de continuidad del servicio, lo que tiene que ver con los reclamos también. Reclamos que llegan a la Superintendencia, a las empresas eléctricas. Ahora, este ordenamiento anual de empresas tiene que ver básicamente con la parte de distribución. Nosotros no catalogamos. Nosotros no nos toca responder encuestas respecto de las generadoras. Nosotros somos usuarios finales que tienen que ver con la distribución. Por lo tanto, este ranking, este ordenamiento, se hace respecto de las distribuidoras. Aquí vamos a estar viendo lo más probable que ya esté vigente el del año 2020. Así que ahí vamos a estar viendo qué nos dice la Superintendencia respecto de este ordenamiento. También tenemos en el punto 4 lo que es la calidad del suministro. Dice normas técnicas de la calidad del suministro, los parámetros. Aquí aparecen algunos parámetros que son importantes dentro de la calidad. La frecuencia, tremendamente importante. La tensión, las interrupciones, que tienen que ver con la continuidad. Ya vimos sobre eso que es la calidad del suministro, de poder suministrar, poder contar con el producto electricidad. Tenemos algunos elementos que echan a perder las señales, que son los armónicos, los flickers. Tenemos el factor de potencia también, que tiene que ver con los consumos reactivos. Y aquí dice medición y evaluación de la calidad del suministro y también las holguras de los parámetros. O sea, si bien es cierto, en el 4.21, en el 4.22, vamos a estar viendo cuáles son los rangos, los rangos de frecuencia y de tensión. Obviamente también hay ciertas holguras que tienen que ver con esto. Y finalmente el documento trae un glosario de términos. Como les decía, hoy día vamos a ver hasta el 4.22 y mañana vamos a estar revisando el resto del documento. ¿Qué nos dice lo que es el decreto supremo respecto de la calidad, de la calidad del servicio? Como conjunto, acordémonos que la calidad del servicio es un conjunto de varios factores. La comercial, el suministro, la del producto, el servicio técnico. Que son algunos de los aspectos que vimos en la clase anterior. Partimos con el punto número uno, calidad del servicio. Acordémonos, como les decía recién, que involucra una serie de conceptos, una serie de ideas. Servicio comercial, tenemos el servicio del producto, tenemos el servicio del suministro. Ahora, cierto, en la medida que ha ido corriendo el tiempo, este documento salió en 1997. Pero ahí se han ido agregando ciertos elementos, ciertas normas técnicas que tienen que ver con el concepto de la calidad. Y ya se ha hecho un tema tremendamente relevante, tremendamente importante. O sea, de hecho, lo que es la superintendencia cursa, ha estado cursando multas. Cuando se han producido problemas respecto de este concepto, del concepto de la calidad. Por temas de continuidad, por temas de los parámetros, cierto, el voltaje muy alto, muy bajo, todo eso. Dice la norma, la NSH define calidad, que ya lo vamos a ver definido también en este documento, que es el decreto supremo. Este no es el decreto supremo, yo les recomiendo que ustedes lo puedan sacar o bajar de la internet. Define calidad como el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio. Acá estamos hablando del producto de electricidad y el servicio tiene que ver con otorgar este producto y otorgarlo bajo ciertos parámetros. Dice que le confiere la aptitud, cierto, para satisfacer necesidades expresas o implícitas. ¿Cuál es nuestra necesidad de poder contar con un buen servicio eléctrico en forma permanente? Dice, de acuerdo al artículo 222, dice el reglamento de lo que es la ley general, la calidad del servicio es el conjunto de propiedades y estándares normales. Dice que conforme a la ley y al reglamento son inherentes a la actividad de lo que es la distribución de la electricidad, cierto. Concesionada, porque es un sistema de concesiones, el gobierno el que otorga la concesión, cierto, en una zona geográfica para poder entregar suministro eléctrico. No pueden haber dos concesiones en la misma zona geográfica, en Santiago es en él, por ejemplo. Por ejemplo, se fijan, hay una concesión, por lo tanto, se entrega, se concede, cierto, la facultad de poder entregar energía bajo ciertos parámetros. Por lo tanto, también al entregar una concesión, también existen lo que son los deberes, cierto, las obligaciones de entregar suministro a quien lo solicite, de mantener las calidades que dicta la norma. Y entre otro, dice la calidad del servicio, que lo que incluye, dice las normas y condiciones que establezcan los decretos de concesión. Normas, condiciones, importante, dice la seguridad de las instalaciones y de superación. Y también es una obligación lo que es mantener las líneas en forma adecuada. Dice la satisfacción oportuna de las solicitudes de servicio. Obviamente, dentro de lo que son los plazos, cumpliendo con lo que son las firmas, las firmas de los documentos y todo eso, dice en los términos y condiciones establecidas en el reglamento, dice correcta medición y facturación de los servicios prestados. Eso quiere decir que también es una obligación cobrar lo que corresponde y no más allá, de acuerdo a las tarifas generadas por la autoridad y a los precios generados por la autoridad y que los equipos que miden todo esto también estén en las condiciones y con los máximos errores que permite la ley. Dice, dice, y el envío oportuno también a lo que son los usuarios, dice el cumplimiento de los plazos de reposición de suministro cuando se corta el suministro por alguna falla o cuando se corta el suministro por no pago. Por lo tanto, también hay que cumplir plazos. Dice, oportuna atención y corrección de situaciones de emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y también imprevistos, imprevistos, por ejemplo, los temporales y todo eso que nos van a generar cortes de electricidad. Dice, la utilización de adecuados sistemas de atención e información a los usuarios y clientes y ahí entra todo lo que son las oficinas de atención comercial, los sistemas computacionales. Esto que yo me puedo meter, me puedo meter con mi número de cliente que aparece en la boleta. Nosotros no estamos identificados con el RUT, sino que estamos identificados con un número único, que es el número de cliente. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos acceder a todo este sistema de atención, consultar nuestros consumos, los pagos, la tarifa que tenemos, el interruptor termomagnético que nos corresponde. Dice también la continuidad del servicio y los estándares de calidad del suministro. Acordémonos, de acuerdo a lo que vimos, que la calidad del suministro tiene que ver, derechamente, con la continuidad, que lo vamos a ver el día de mañana. Dice, de acuerdo al artículo 223, dice, la calidad del suministro es el conjunto de parámetros físicos y técnicos que conforme al reglamento de las normas técnicas, debe cumplir el producto electricidad. Suministro, la calidad del suministro, producto electricidad, son conceptos importantes que vamos viendo en esta parte, ¿cierto? Dice, considerando lo anterior y solo con el objeto de facilitar la comprensión. Bueno, aquí en este sitio web, pero aquí estamos analizando este documento, ¿cierto? Vamos a leer algunas, algunos conceptos de calidad del servicio técnico. Conjunto de parámetros físicos y técnicos que determinan la calidad del suministro eléctrico, propiamente tal como, por ejemplo, continuidad ya del servicio, la regulación de voltaje, la frecuencia, los flickers, armónicos, se fijan. Todo eso tiene que ver con lo que es la calidad del servicio técnico, vamos viendo el servicio comercial ahora, o sea, que tiene que ver con la prestación de calidad hacia el cliente. Dice, conjunto de parámetros que tengan relación con la atención directa e indirecta al usuario, al cliente. Las peticiones, por ejemplo, de información, el poder recibir lo que son los diferentes tipos de tarifas, la atención ya de los precios, todo eso que tiene que estar disponible. Dice, por parte de la empresa proveedora, como por ejemplo, facturación, correcta medición, ¿cierto? Atención de reclamo, consultas, entregas de información, etcétera. Bueno, si uno se mete a la página, por ejemplo, de Enelo, uno puede encontrar cuáles son las tarifas de los precios regulados, precios no regulados, ya, qué es lo que son las tarifas, cómo se comportan, lo que dice acá que es la facturación, cuántos kilowatts hora fueron los consumos, cuál es mi límite de invierno, ¿se fijan? Hay una serie de parámetros que tienen que ver, derechamente, con lo que es la atención del servicio comercial, la calidad del servicio comercial. Para que vayamos haciendo una distinción de las diferentes calidades, servicio técnico, del producto, electricidad, del suministro, ¿se fijan? Obligaciones y responsabilidades de los entes relacionados, los relacionados con lo que es la parte, el producto, electricidad, ¿cierto? Y respecto de lo que tiene que ver con la calidad, ¿no? Uno de los entes que tiene que ver con esto, obviamente, es la superintendencia de electricidad y combustible, que también tiene sus deberes, tiene sus funciones. Acá dice la ley 18.410, por lo tanto, en esta ley, la ley 18.410, nosotros podemos analizar y entender qué es lo que es la superintendencia de electricidad y combustible, obviamente, con todos sus deberes, sus derechos, cuántos departamentos tienen, se fijan cuáles son las unidades de fiscalización. Bueno, y en términos generales, respecto de lo que estamos nosotros analizando, que es el tema de la calidad, dice, será como responsabilidad, ¿cierto? Como labor de la superintendencia, fiscalizar, supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de todas las leyes, de esta misma, ¿cierto? El decreto supremo 327, un cuerpo legal, ¿cierto? Dice, reglamentarias y normas técnicas sobre, fíjense, generación, producción, almacenamiento, es un factor que también entra aquí en juego, a pesar de que en Chile no hay grandes centros de almacenamiento de la energía, dice, el transporte y la distribución, ¿cierto? De combustibles líquidos, gas y electricidad. Porque la superintendencia de electricidad y combustible, por lo tanto, también tiene un juego, ¿ya? Que ver con lo que son los combustibles líquidos, los gases, ¿ya? Sigamos viendo, dice, para verificar que la calidad de los servicios que se presten, ¿cierto? A los usuarios sea la señalada, ¿dónde? En los cuerpos legales, reglamentarios, normas, ¿ah? Ahí, o sea, ellos tienen que ver con esto, con fiscalizar y supervigilar, ¿cierto? El cumplimiento de todo esto para que se cumpla. Obviamente, ya vamos a ver en algunas clases más adelante que ellos tienen la facultad de generar multas también por el no cumplimiento. Vamos a ver cuáles son las multas, ¿cierto? Cuáles son las graves, las faltas graves, gravísimas. Ya, sigamos viendo. Dice acá, en consecuencia, la fiscalización del cumplimiento, o sea, la SEC, verificando, controlando, fiscalizando a las empresas, ¿cierto? Que ya vimos cuáles son. Ya, dice que es una de las, obviamente, de las competencias centrales de la superintendencia, la fiscalización. Obviamente, entre otras, ¿cierto? Porque también, dentro de otras funciones, tiene que ver con entregar lo que son los certificados de los instaladores o los carnes de instaladores. Tiene que verificar con los laboratorios. Bueno, por eso es parte de las funciones, pero una de las centrales, de acuerdo a lo que dice el texto, es la fiscalización del cumplimiento de dicho estándar, ¿ah? Ahora, dice, ahora bien, dentro de las funciones específicas más relevantes, obviamente, es la ley la que le confiere a la superintendencia, dice, amonestar, multar o adoptar las medidas pertinentes, dice, si la calidad de servicio de las empresas, de una o más empresas, reiteradamente deficiente. Claro, porque en algún momento se podría, se podría encontrar que la calidad no es la adecuada, pero si la empresa toma las medidas, obviamente, ya se va a estar cumpliendo. Por lo tanto, cuando ya es reiterado, cuando ya se sobrepasa ciertos márgenes, obviamente, van a venir estas amonestaciones y multas, dice, elaborar la norma de calificación que considere los aspectos de calidad de servicio que especifica el reglamento. Por lo tanto, la superintendencia, supeditada a lo que dice la Comisión Nacional de Energía, también puede generar estas normas, ya, o estas normas técnicas, ¿cierto?, para que puedan ser, obviamente, vigiladas, ya, y fiscalizadas. Eso, estábamos viendo lo que es, ¿cierto?, la superintendencia de electricidad y combustible. Y vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Energía, que esta depende completamente de lo que es el Ministerio de Energía. Fíjense que la superintendencia es fiscalizar, controlar, ¿cierto?, las normas, esto, pero ¿quién genera?, ¿quién es la responsable de la generación de estas normas, reglamentos?, es la Comisión Nacional de Energía. Fíjense que dice que es responsable de la dictación de las normas técnicas en materia de calidad del suministro, por lo tanto, ¿quién es la responsable de la dictación de las normas, independiente que las vaya a generar en algún momento dado algunas normas específicas, lo que es la SEC, pero la responsable es la Comisión Nacional de Energía, por lo tanto, ¿qué deberá establecer?, dice, tipos de perturbaciones sujetas a limitaciones y rangos permitidos, ya, o sea, las normas, ya, que deben dictar, o la responsabilidad que sean dictadas de la CNE, la Comisión Nacional, tiene que ver con las perturbaciones y sus limitaciones y los rangos, dice, especificaciones para los equipos que requieran certificación de aprobación, obviamente, para que puedan ser comercializados en el país, o sea, no cualquier artículo eléctrico puede ser vendido, comercializado y utilizado en el país, hay ciertas normas, que la responsabilidad de generar dichas normas, estas especificaciones para los equipos con sus rangos máximos y mínimos, le corresponde a la Comisión Nacional, y quien fiscaliza que los equipos que se utilicen y se vendan, le corresponde a la SEC. Dice, las normas deberán incluir, también, entre otros aspectos, los niveles máximos admisibles de severidad de parpadeo, flicker, ¿cierto?, la inyección de armónicos, ya, para los, para, de corriente, dice, para los equipos e instalaciones, también, que ya han sido indicadas. Dice, además, deberán contener las obligaciones y responsabilidades que les competen a los propietarios de las instalaciones y operación de estos equipos, por ejemplo, hospitales, o sea, si se ingresa una máquina, una máquina láser, ¿cierto?, de uso, ya, de ciertas características, obviamente, se verá verificar la cantidad de parpadeo o flicker que genera el equipo, las armónicos, todo eso, y, obviamente, las responsabilidades que les corresponden a los usuarios de dicho equipo. Veamos los proveedores de electricidad. Dice, la responsabilidad por el cumplimiento de la calidad a los concesionarios, estamos viendo proveedores de electricidad, en este caso, son los concesionarios los que han recibido una concesión por parte del gobierno, dice, responsabilidad por el cumplimiento de la calidad del suministro, es también exigible a cada propietario de instalaciones, cada, cada empresa distribuidora, se fijan, ya, dice, que sean utilizadas para la generación, transporte y distribución. Por lo tanto, cuando estamos hablando a los proveedores, estamos hablando del segmento completo, desde que se genera hasta que, finalmente, llega a los consumidores finales, ¿cierto?, por lo tanto, todo esto son los proveedores. Dice, siempre que opere en sincronismo, frecuencia, fase, ¿cierto?, y amplitud de la onda con el sistema eléctrico. Dice, todo proveedor es responsable frente a sus clientes usuarios de la calidad del suministro que entrega, salvo aquellos casos, ¿cierto?, en que la falla no sea imputable a la empresa, ¿cierto?, que podría ser casos fortuitos o fuerza mayor, un aluvión, ¿no?, un aluvión pasa y arrasa con todas las instalaciones eléctricas de una zona, aparte de arrasar con casa, ustedes saben que ya sucedió. Obviamente, ese es un caso, una fuerza mayor, por lo tanto, no es imputable a las empresas eléctricas. Si un aluvión o algo así se llevase las torres, las torres de transmisión del sistema interconectado, también, o sea, ahí ya no se les podría atribuir a ellos la falta. Finalmente, tenemos algunas responsabilidades también de los usuarios. Usuarios, nosotros también tenemos obligaciones en la ley. Dice, no podrán consumir electricidad mediante equipos que originen perturbaciones en el sistema eléctrico y que superen los límites permitidos por las normas, salvo que se acuerde con el suministrador, en este caso con la concesionaria. Se fijan, nosotros, por lo tanto, estamos en la obligación de utilizar solamente equipos que hayan sido aprobados de acuerdo a las normas técnicas generadas por la comisión y que hayan sido verificados, ¿cierto?, en su rol de fiscalizador por la superintendencia de electricidad y combustible. Esto sería, digamos, lo que son nuestras obligaciones que también están insertas en el decreto 327. Dice, por otro lado, dice, señala que los usuarios no podrán exigir también calidades especiales de suministro por sobre los estándares que aparecen de acuerdo a los precios fijados. ¿Qué significa eso? O sea, si yo, usuario, necesito una calidad especial, dos condiciones. O yo me la proveo, ¿cierto?, a través de una UPS o algún sistema especial, o yo me fijo un nuevo contrato con la empresa distribuidora y paso a ser un cliente a precio libre. ¿Por qué? Porque los precios que se han fijado en las tarifas y todo eso son de acuerdo a los estándares que están en el decreto supremo 327. Y si yo requiero calidades superiores a eso, obviamente o me lo proveo yo, o si no, yo lo pago aparte a la empresa distribuidora. Eso es lo que se establece en la ley. Dice, se entenderá que un usuario exige una calidad especial de suministro cuando la calidad solicitada, en este caso, a la empresa distribuidora, supere cualquiera de los estándares máximos señalados en este reglamento. Entendemos este reglamento como el decreto supremo 327. Ya dice, en este caso, las instalaciones del usuario, o que las instalaciones originen perturbaciones. Fíjense, el suministrador, en este caso la concesionaria, deberá comunicar a la superintendencia que el consumo del usuario está fuera de norma. ¿Por qué? Porque está generando más perturbaciones de las que establece este reglamento. Llamándose reglamento decreto supremo 327. Dice, a fin de que esta, la superintendencia, verifique la denuncia y, si corresponde, ordene al usuario adecuar sus instalaciones o le puede dar el pase, ¿cierto?, a la empresa distribuidora para que desconecte el servicio. ¿Se fijan? Es importante también considerar esto. O sea, si mis instalaciones están ocupando equipos que no han sido aprobados de acuerdo a los rangos ya de variaciones de flicker, frecuencia y todo eso, obviamente yo perfectamente puedo ser desconectado del servicio a no ser que adecue mis instalaciones. Obviamente también hay un ranking, ¿cierto?, hay un ordenamiento de las empresas que se hace en forma anual. Esto está dictado en el DFL. Ahora ya no existe el DFL-1. Ojo, este fue reemplazado por el DFL-4 del 2006. Téngase presente el DFL-4 del 2006, en el cual también se hace la referencia al ordenamiento, al ranking, ¿cierto?, por orden de calidad de las diferentes. Ya dice, en diciembre de cada año, la SEC prepara un ordenamiento de las empresas en base a varios índices. Dice, tres factores, dice, el índice de continuidad, los reclamos directos de los clientes, ya dice, y una encuesta. Por lo tanto, en base a lo que son los índices de continuidad, ¿cierto?, los reclamos y una encuesta que las mismas empresas distribuidoras se las hacen, ¿cierto?, a los clientes. Y de acuerdo a eso, obviamente se fijan lo que son estos rankings. ¿Cuáles son los índices de continuidad? Ya vamos a aprender a calcularlo. Dice, frecuencia media de interrupción y su desviación estándar, dice, duración media de la interrupción y el tiempo total de interrupción. Esto tiene que ver por alimentador, tiene que ver por cantidad de transformadores, cantidad de clientes y el tiempo, ¿cierto?, que también es bien importante. Vamos viendo otro aspecto que tiene que ver con el ranking, que son los reclamos, ¿cierto?, los reclamos que se hacen a las empresas distribuidas, pero que, obviamente, primero debieran entrar por la empresa concesionaria con copia a la superintendencia. Esa es la lógica. Dice, es el medio con que cuenta el cliente de una empresa concesionaria de servicio público de distribución para solicitar que se restablezcan sus derechos. Aquí no es solamente los reclamos que tienen que ver con el tema de que se cortó la luz, ¿cierto?, sino que hay una serie de derechos establecidos en la ley que las empresas concesionarias deben mantener respecto de su usuario. Dice, los concesionarios de servicio público de distribución deben aceptar estos reclamos, tienen que recibirlos y también tienen que responderlos, tienen plazos para responderlos. Por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos? teléfonos, fax, antes se ocupaban mucho los fax, ahora mucho internet, ¿cierto?, a través de los correos electrónicos. Dice, las quejas que los usuarios formulen a los concesionarios serán informados por estos a la superintendencia. O sea, yo tengo la vía, ¿cierto?, de generar un reclamo a la superintendencia, perdón, a la empresa distribuidora con copia a la superintendencia. Independiente de eso, la empresa distribuidora tiene la obligación de también informar todos los reclamos que le han sido, que le han llegado, obviamente, a la correspondiente superintendencia. Dice, en la forma y plazos que ella determine. Y, por lo tanto, todo lo que son reclamos también se van a considerar para lo que es el ranking. ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual los usuarios pueden hacer sus reclamos? Dice, cualquier persona puede presentar reclamos a la superintendencia. Respecto, obviamente, de lo que es el servicio y el servicio en su conjunto. Bueno, los reclamos deben presentarse por escritos. Obviamente, adjuntando aquí, dice, los antecedentes que justifiquen el reclamo. Si estamos fuera de la región metropolitana, obviamente, existen las direcciones regionales, donde ahí se presentan los correspondientes. Dice, la superintendencia pedirá informe al concesionario fijando en un plazo máximo para contestar de 15 días prorrogables por una sola vez. O sea, la empresa eléctrica tiene 15 días para responder, pero, justificadamente, podría, obviamente, prorrogarse este plazo hasta un máximo de 30 días. Si dentro del plazo fijado no se reciben los informes solicitados a los concesionarios, la superintendencia dispondrá, obviamente, una investigación. Dice, en circunstancias especiales o cuando la complejidad del problema lo justifique, la superintendencia podrá ampliar hasta por otros 30 días, o sea, si hay algo que lo justifique, no sé qué podría ameritar, digamos, un sobreplazo de 30 días más. Eso quiere decir que estamos hablando de prácticamente dos meses, por lo tanto, ahí en un máximo de 60 días se debería resolver. Reclamos también de los concesionarios, o sea, así como los usuarios finales, nosotros, tenemos el derecho de poder reclamar, los concesionarios también pueden reclamar. ¿A quiénes? Les pueden reclamar a las líneas de transporte y a las generadoras, por supuesto que sí. Obviamente, dichos reclamos no se hacen llegar a lo que es la superintendencia, sino que, en este caso, ahora corresponde al coordinador eléctrico nacional. Si la calidad, ¿cierto?, la seguridad del servicio en temas de generación y transporte no es lo que definen las normas, ¿cierto?, y los contratos. Dice el CEDEC, en este caso, el coordinador eléctrico nacional y el propietario reclamado deberán remitir a la superintendencia con copia al concesionario y dentro de 15 días siguientes de recibida la comunicación del reclamo un informe con los antecedentes. ¿Se fijan? O sea, las concesionarias, las distribuidoras también pueden efectuar reclamos. Vamos ahora, cuarto punto, con lo que tiene que ver con la calidad del suministro, del suministro del producto de electricidad. Ya habíamos visto, ¿cierto?, en algunos artículos dice que la calidad del suministro es un conjunto de parámetros físicos y técnicos que debe cumplir el producto electricidad. Entre ellos tenemos la tensión, la frecuencia, disponibilidad. Hoy día vamos a ver los dos primeros, ¿cierto?, de tal manera de después pasar. Normas técnicas de calidad del suministro, ¿ah? O sea, vamos a ver un listado de algunos aspectos que tienen que ver con la calidad del suministro que tenemos acá. Tenemos el procedimiento de mediciones y registros que se puede, se va a tener que medir en diferentes puntos, lo que es la calidad por un periodo de tiempo, magnitudes de la tensión nominal, ya, de 50 ciclos, dice, interrupciones y fluctuaciones de la tensión, de tensión, duración inferior a tres minutos, índices de continuidad del suministro, ¿qué más? Índice de contaminación por armónicos y corrientes, factor de potencia, severidad del parpadeo o flicker, dice, valor eficaz máximo de los componentes de secuencia negativa de tensión, ¿ah? Secuencia negativa. Por lo tanto, estos ocho parámetros son aquellos que tienen que ver con la calidad del suministro, calidad del suministro. Como les decía, vamos a ver hasta el 4.22, ¿cuál es? Aquí tenemos la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia de nuestro sistema es de 50 ciclos por segundo, ¿ah? O hertz. Ya dice, bueno, ya vimos la clase anterior, ¿cierto? Que esto se mide en intervalos de promedio de 10 segundos, ¿ah? En periodo de 7 días corrido. Bueno, y obviamente lo que tiene que ver con los diferentes aspectos, ¿cierto? cuáles son las holguras, ¿ah? El 99% del tiempo en promedio de 10 segundos de 7 días corrido tiene que estar en un 99%, ¿ya? Para sistemas superiores a 100 megawatts. Se fijan y ahí tenemos diferentes parámetros que tienen que ver con sistemas ya centrales hidroeléctricas durante una semana, supere, no supera el 60% del consumo. Se fijan aquí tenemos diferentes elementos con las diferentes ya desviaciones que puede tener el voltaje. Y el otro es la tensión. Dice, bueno, estamos hablando en nuestro caso que tenemos 50 ciclos por segundo. Dice, el proveedor del servicio deberá indicar explícitamente a cada usuario la tensión en el punto de conexión entre ambos. ¿Cuál es el voltaje? Si es 220, 380, si es 12 kilovolts o más, ¿cierto? Eso es bien importante. En baja tensión hasta 1000 volt, el rango de desviación es de más menos 7,5% durante el 95% del tiempo. Todo esto cualquier semana o siete días corrido. La media tensión que va hasta los 23 kilovolts, ¿cierto? Es más o menos 6% durante el 95% del tiempo. Y en alta tensión tenemos dos variables. Tenemos 154 kilos o superior, ¿cierto? Que la variación del rango de tensión va a ser de un más o menos 5% durante el 95% del tiempo. Pero para valores inferiores a los 154 kilovolts va a ser de más o menos el 6% del tiempo durante el 95%. Perdón, el más o menos 6% del voltaje durante el 95% del tiempo. Por lo tanto, acá están los aspectos que tienen que ver con la tensión y la frecuencia. eso sería ya ahora hay yo les mandé dos guías ¿cierto? De preguntas de trabajo en clase. Esta, la primera guía tiene que ver con 11 preguntas. Acuérdense que la primera parte que es lo de hoy día lo estamos viendo hasta el punto 4.22 que es el que acabamos de llegar. ¿cierto? Y aquí ahora hay que trabajar en esta guía de preguntas de tal manera de ir incrementando los conocimientos ir aprendiendo todo eso. Eso sería la primera parte de lo que veríamos hoy día, chiquillos. T recuerdan de... sales... ... ...